Este es un saludo para los 22 mil hombres de la Infantería de Marina, de la Armada Nacional de Colombia. Hacen parte de ese grupo de colombianos por los cuales hoy decimos gracias. Gracias porque por ustedes, por los hombres de la Infantería de Marina, como por los demás hombres de nuestra fuerza pública, hombres y mujeres, hoy Colombia tiene democracia. Dios los bendiga, muy amables, que cumplan muchísimos años más y que estos 79 años que hoy están cumpliendo de creación sirvan para rendirles un tributo y decirles gracias. Gracias por el sacrificio de dejar a sus familias, por el sacrificio de estar en los lugares más inhóspitos y alejados de Colombia solamente para brindar seguridad a los 47 millones de colombianos.